Bien, buenas tardes a los bomberos. Les va a tomar más de cinco horas controlar el incendio aquí en la cuadra 4 de la avenida Los Álamos, en San Juan de Lurigancho, en la zona de Canto Grande. Así lo señaló el comandante de bomberos, Anselmo Talledo, luego de explicar que hasta aquí han llegado más de 14 unidades de bomberos y algunos camiones cisterna de la municipalidad de San Juan de Lurigancho. Este local se trata de un depósito de material reciclable. Aquí se concentraba gran material tanto de botellas plásticas como de papel. También explicó el comandante que el fuerte sol que se siente en este verano aquí en la ciudad limeña provocó o podría ser una de las causas de este incendio, ya que el papel que se encuentra en este depósito se encuentra en un estado muy seco y pudo haber sido el fuerte sol y el ambiente abierto de este depósito lo que haya provocado probablemente este incendio. Uno de los principales problemas que tuvieron que enfrentar los bomberos aquí en San Juan de Lurigancho es el problema de los hidrantes. Solamente existían dos hidrantes o existen dos hidrantes aquí, Samuel, en esta cuadra 4 de Los Álamos. Como podemos apreciar, uno de estos hidrantes se encuentra dañado e inclusive estaba tapado con todo este montículo de tierra y escombros. Los bomberos hace instantes han intentado tratar de extraer agua, pero sin embargo al parecer no se ha podido. Parece que no estaba habilitado totalmente. Pues bien, este es uno de los problemas que ha ocasionado de que el trabajo de los bomberos no haya podido tener la efectividad que se requería debido a que hay hidrantes malogrados en esta cuadra.